inmediatamente las operaciones que se arman de aquí para allá, pero sin embargo hay contraejemplos también sobre eso, Augusto Claro, Fernando, bueno, para remontarnos a lo que pasó el jueves pasado lo que vos decías, en el marco de una represión sin ningún fundamento por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, contra una manifestación política en pleno obelisco falleció el militante y fotorreportero Facundo Molares las imágenes que pudieron tomar con un celular compañeras de Facundo exhiben la brutalidad policial y el mal rato como lo asfixiaban contra el suelo eso lo vimos todos y ese hecho tuvo una especial repercusión en un sector del mundo obrero como es el de las y los trabajadores de prensa y medios de comunicación. Antes de entrar en esa cuestión, me parece que sería importante actualizar en qué situación está la investigación en una nota que publicó la revista Cítrica, perdón, que es una cooperativa independiente que formó personal sesenteado del diario Crítica la periodista Adriana Meier cuenta que se va a realizar una nueva autopsia porque la Fiscalía de Marcela Sánchez y el juzgado de Manuel Gorostiaga no permitieron la participación de los peritos de parte tal como lo establece, dice ella el protocolo de Minnesota previsto para muertes ocurridas bajo custodia de fuerzas policiales o fuerzas de seguridad del Estado digamos, para resaltar los abogados de la familia de Facundo Molares le pidieron a la Fiscalía participar del reconocimiento del cuerpo y aportar un perito de parte para la autopsia y la respuesta fue negativa para ambos pedidos esto es muy grave, ¿no? digamos, al contexto de un responsable político como Horacio Rodríguez Larreta compitiendo en elecciones nacionales ¿no? que un poco eso es lo que motivó toda esta cuestión hay que sumarle también una constante, ¿no? cuando ocurren desapariciones o asesinatos a manos de fuerzas de represión siempre los intentos de asegurar la impunidad tanto a los responsables políticos como a los autores materiales ¿no? por lo general con ocultamiento de pruebas yo pienso, ¿no? por ejemplo hay cámaras de seguridad en pleno Belisco no apareció ni un registro en la causa todavía, por ejemplo tampoco identificaron a ningún efectivo policial pensemos que cuando sucede digamos lo opuesto por ejemplo cuando se quiere perseguir por ejemplo a manifestantes creo que cuando fue la protesta contra la reforma previsional en el 2017 de Macri se usaron imágenes de las cámaras de seguridad para perseguir a gente que había participado en la manifestación y aparecieron en los 5 minutos y bien detalladas sí, sí, por supuesto entonces en estos casos no aparece y también lo que suele pasar es el aporte de hipótesis falsas que además rápidamente son replicadas por muchos medios hegemónicos ¿no? por eso este rechazo al pedido de la familia de Facundo Molares de participar de la autopsia realmente tiende a es un escándalo para decirlo más rápido Adriana Meyer también entrevistó al papá de Facundo Hugo Molares que es abogado y juez de paz en Chubut que responsabilizó del crimen a Larreta y a su ministro de seguridad Eugenio Bursaco y declaró los medios basura que digan lo que quieran se tiene que juzgar un acto criminal del 10 de agosto en la vereda del obelisco cuando un grupo de uniformados atacó a ciudadanos indefensos que se manifestaban pacíficamente y acá vuelvo a esto que les contaba al principio porque la cobertura que hizo la mayoría de los medios hegemónicos tuvo títulos del estilo murió un manifestante en medio de un operativo policial en el obelisco murió un manifestante digamos con esto lo que hacen es deslindar las responsabilidades a la policía y a sus autoridades a los que envían las órdenes colaborando en esa construcción de la impunidad por eso me parece muy destacable cuando el cuestionamiento y el enfrentamiento a estas líneas editoriales que tienden a reforzar las versiones oficiales vienen de las y los trabajadores de los propios medios esto fue el caso de la comisión interna del diario popular el jueves pasado al posteo del diario de la noticia de la nota titulada protesta en el obelisco un hombre se descompensó y murió así tituló el diario popular la comisión interna le responde no no se descompensó y murió murió producto de la represión de la policía de la reta lo mataron el compromiso con la verdad no puede estar condicionado por la pauta oficial bueno me parece que además de ser una actitud valiente es muy destacable la comisión interna del diario popular estuvo presente también en la movilización que exigió justicia por Facundo Molares que se hizo el viernes al día siguiente junto al sindicato de prensa de Buenos Aires al CIPREBA del cual es parte el CIPREBA que es un sindicato además que me parece que es muy importante que sea parte de este tipo de manifestaciones sociales y que no solamente está abocado a lo estrictamente sindical donde bueno en ese plano también están exigiendo ahora reapertura de paritarias y por ejemplo luchando puntualmente contra despidos en las radios AM Rivadavia y Splendid 990 incluso hay convocado un acto por la reincorporación de los despedidos para este martes 22 a las 13 horas en Freire 932 que es donde quedan estas AM por eso lo del CIPREBA insisto es muy importante pero quería resaltar lo de la comisión interna del diario popular porque lejos de la práctica estrictamente corporativa a la que nos acostumbran la mayoría de los gremios tradicionales por supuesto siempre en manos de conducciones burocráticas ellas y ellos se plantaron ante su propia empresa con un posicionamiento político contundente ante el crimen de un militante social es un ejemplo que merece destacarse porque amerita replicarse en todo el mundo obrero un saludo entonces a la comisión interna del diario popular a gusto grado sobre el periodismo y sus dos caras y sus dos caras y sus dos caras